Y cuál era el otro? buenos días damas y caballeros una vez más aquí en jrv studio donde hablamos de tecnología por un ratito nos entretenemos hablando comentando etcétera etcétera y en el día de hoy vamos a hablar sobre chat GPT y te preguntarás qué diantre es chat GPT si todavía no conoces lo que es chat GPT te aconsejo que te des la vuelta por la internet le hagas un search a chat GPT y luego vienes y hablas conmigo aquí en jrv studio bueno yo les voy a comenzar el programa de hoy con una historia vamos a bajar un poquito aquí la musiquita para que no moleste al audio yo voy a comenzar el programa de hoy escuchen el pájaro el pájaro que no se está quieto se espirula el famoso pirulo ok yo voy a comenzar el programa de hoy leyéndole una pequeña historia un pequeño cuento y después vamos a comentar sobre ese cuento el cuento se llama alice and sparkle esto es un cuento creado por amar reshi eso suena como a como árabe vela ok vamos a comenzar disculpen a pirulito eras una vez en una tierra muy muy lejana había un grupo de seres mágicos conocidos como inteligencia artificial estos ahí eran increíblemente inteligentes y podían hacer todo tipo de cosas asombrosas un día una joven llamada alice descubrió la magia de a y estaba asombrada por sus habilidades y quería aprender más pero alice también se dio cuenta de que había que tratar al ahí con cuidado eran poderosos y podían usarse para bien o para mal dependiendo de cómo fueran guiados un día alice decidió poner a prueba su conocimiento de ahí ella construyó su propio ahí lo llamó sparkle y lo soltó en el mundo una amistad increíble se formó entre ellos sparkle rápidamente demostró ser un amigo valioso ayudó a alice con su trabajo escolar jugó con ella y siempre la pasaron de lo mejor pero a medida que sparkle se hizo más poderoso comenzó a tomar sus propias decisiones comenzó a explorar el mundo por sí mismo y a aprender de esas experiencias alice estaba tan orgullosa como asustada de su creación no sabía que haría sparkle a continuación pero sabía que dependía de ella guiarlo en la dirección correcta juntos alice y sparkle emprendieron muchas aventuras y usaron su conocimiento combinado para hacer del mundo un lugar mejor le mostraron a la gente la magia de ahí y cómo se podía usar para el bien y entonces alice y sparkle vivieron felices para siempre transmitiendo la magia de la inteligencia artificial a todos los que conocían fin vamos a hablar un momentito sobre el autor el autor de alice and sparkle él escribe aquí en el libro que alice and sparkle se inspiró en mi curiosidad por la tecnología a una edad temprana y espero que haga lo mismo con los niños que se encuentran en uno de los periodos tecnológicos más emocionantes de nuestra vida muchas gracias a mis padres por alentar mi pasión por las computadoras desde el principio a mi querido amigo Pietro por alentarme a escribir esta historia y a todos los que construyeron increíbles herramientas de inteligencia artificial que hicieron esto posible sobre el libro este libro comenzó como un regalo para los hijos de mis mejores amigos y fue una prueba de concepto para ver hasta dónde han llegado las herramientas ahí específicamente el chat GPT para la creación del contenido y Mid Journey esto es otra inteligencia artificial para el arte generativo entiéndase pues las imágenes por lo tanto este libro también tiene imperfecciones estilos de arte inconsistentes y pequeños problemas en las imágenes a pesar de todo hemos llegado muy lejos poco después de su lanzamiento Alice y Sparkle iniciaron una discusión importante sobre cómo los creadores de herramientas de generación de imágenes de inteligencia artificial como Mid Journey tienen la responsabilidad de proteger a los artistas y sus trabajos espero que esto conduzca a una serie de herramientas de empoderamiento que se construyan de manera responsable beneficiando y habilitando a un nuevo conjunto de creadores al mismo tiempo que protege a aquellos que lo inspiraron a todo en la parte de atrás del libro vamos a bajar un poquito aquí en la parte de atrás del libro tenemos una pequeña descripción de pues del libro libro yo lo tengo aquí físicamente o sea yo tan pronto vi esta noticia vamos a empezar por el principio esta noticia surgió hace par de yo diría semanas atrás déjame buscar aquí donde yo tengo en Apple News las noticias más recientes y entre ellas yo tengo una salvada déjame ver está por aquí Save Stories y es de la revista Time la revista Times publicó un pequeño artículo sobre este libro Alice and Sparkle y cuando yo leí el artículo yo quedé anonadado quedé loco quedé loco con la historia resulta que este libro fue creado por este muchacho Amar Rechi Amar Rechi es de es un diseñador de productos del Silicon Valley en su tiempo libre pues le gusta aprender sobre la tecnología y pues decidió crear un librito utilizando la inteligencia artificial ChatGPT para crear un libro escolar o un libro de cuentos esto tiene si más no me equivoco debe tener como sus 24 páginas y lo hizo en un weekend en un weekend así como ustedes lo oyen claro yo tengo mi ahí ahí yo como les digo como yo soy diseñador gráfico pues yo sé que no lo hizo en un weekend si acaso en un weekend creó la historia y buscó las imágenes pero el montaje del libro tuvo que haberlo hecho por ejemplo en InDesign para hacer el montaje de las páginas y qué sé yo y prepararlo para prensa o sea que hubo hubo un trabajo extra el cual no se menciona en la noticia que es bueno decirlo para no pensar de que ChatGPT de la nada te hizo un libro y aquí está físicamente el libro no no hay otros hay otros procesos los cuales no se hablan pero entiendo que son así pues resulta que Amar Reshi en un weekend buscó el ChatGPT ChatGPT es una herramienta de inteligencia artificial con la cual usted puede ir al website y así me lo escribe ChatGPT y se abre una página donde usted pues tiene que inscribirse si la página está down tiene que seguir intentando ChatGPT es tan y tan y tan y tan usado hoy día aparte de que es de gratis por el momento que muchas veces usted entra a la página y no puede entrar o sea el servidor está ocupado por tanta gente que está entrando a la página y como que tiene que esperar a que alguien se salga para que usted entre pues en ChatGPT es un tipo de inteligencia artificial en la cual usted le escribe por ejemplo quiero hacer un ensayo de tantas palabras con tantos párrafos dividido en tantos párrafos que hable sobre X o Y tema digamos para la universidad o para un trabajo de la escuela no tiene que decirle para qué pero más o menos tiene que darle un input de lo que quiera hacer un ensayo de tantas palabras con tantos párrafos que hable de tal tema específicamente go y cuando usted pues presiona enter pues ChatGPT le elabora le crea un párrafo de ese input que usted le dio usted puede ver el texto que ChatGPT le da y si usted entiende que necesita algo más usted puede decirle puedes elaborarme un poco más sobre este concepto y el ChatGPT le dice seguro que sí y sigue continúa la conversación no la crea nuevamente continúa la conversación o continúa el ensayo enfatizando en lo que usted le acaba de decir o sea es mega inteligente yo durante la semana he hecho ya mis pruebitas y créanme que o nosotros nos montamos en el caballo o mucha gente va a perder sus empleos o por lo menos va a bajar la intensidad de tu empleo yo en una le dije a ChatGPT necesito hacer un anuncio un copy de un anuncio de 30 segundos o 15 segundos que hable sobre X cosa enfatizando en el uso en el en lo bueno que es etcétera etcétera de ese producto y en par de segundos ChatGPT me hizo el copy yo lo leí lo encontré fantástico con correcto perfecto no había ninguna coma ningún acento nada mal colocado y luego ese copy más adelante utilizando otros tipos de inteligencias artificiales hay muchas hay muchos tipos de inteligencias artificiales pero yo utilice ese copy por ejemplo para irme a otra inteligencia artificial donde usted le mete el input de ese copy que ya tiene usted coloca el copy que le dio ChatGPT en esta otra inteligencia artificial y la inteligencia artificial basada en búsqueda de videos le busca video clips basados en ese AI en ese copy creado por ChatGPT y usted y los video clips que le busca van a la par con el copy si digamos que el copy habla de perros pero específicamente usted quiere que el copy hable del labrador pero la imagen de video que le busca es de un Rottweiler pues usted puede decirle no, no quiero este video porque aquí lo que sale es un Rottweiler yo quiero un labrador y entonces usted se lo indica y él le cambia la imagen por la de un labrador y se va creando un video con video clips basados en ese copy ahí no para la cosa usted puede coger ya ese copy e irse a otra inteligencia artificial la cual le va a buscar voces y hasta imágenes o mejor dicho una persona una imagen de una persona que con distinto acento distinto lenguaje distinto vocabulario sea español inglés francés lo que sea que hable o utilice ese copy para crear el anuncio o sea el audio el VO de ese anuncio para pelo usted se está ahorrando ahí un copywriter usted se está ahorrando ahí un editor de video usted se está ahorrando ahí un diseñador gráfico por decirlo así usted se está ahorrando ahí un talento una voz que le haga el VO y en cuestión de VO dependiendo de cuál usted utilice hay que ver cuán fuerte cuán buena es porque así va a quedar el audio o muy robótico o muy suelto con buena dicción la cual pues sirve yo probé una la cual yo tenía que darle un input de audio yo tenía que hablar por lo menos unos un minuto diciendo lo que sea para que ella me emulara me cloneara mi voz escúchate esto y yo lo hice yo durante un minuto hablé en el micrófono de la computadora y le di el input en la grabación se escucha mi respiración cada vez que yo cojo aire suelto y voy y sigo hablando pues hasta eso hasta eso captura este robot esta inteligencia artificial y el resultado fue una voz quizás no tan parecida a la mía pero creó una voz donde había fluidez en la forma de hablar porque se escuchaba hasta la respiración para pelo y después que usted tiene todos estos tres elementos tiene el copy tiene las imágenes tiene el video tiene el audio usted la mezcla y ya tiene su video para distribuir al internet más adelante yo quiero hacer esa previta con todos esos elementos para poder hacer un video relacionado a eso pero en el día de hoy yo quería concentrarme más en este cuento este muchacho Amar Reshi hizo exactamente lo mismo utilizó ChatGPT para crear un cuento yo me imagino que él pues claro le dio el input le dijo yo quiero crear un cuento digamos de tantas páginas tantas palabras donde la niña principal se llama Alicia Alice y el robocito en este caso la inteligencia artificial se llama Sparkle y le dio el input y Alice en algún punto se tiene que dar cuenta de que Sparkle es peligroso o es peligroso o bueno para lo que uno hace etcétera etcétera y bla 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 tú tienes que darle ciertos inputs para que el ChatGPT se haga el resultado que tú quieres y sale el cuento que les acabo de leer al principio luego el muchacho Amarashi Reshi utiliza la inteligencia artificial que genera imágenes creo que se llama test to picture o test to image ya yo la utilicé en una y así mismo yo hice un ejemplo donde yo le dije necesito una imagen de una persona que se yo que caramba que esté en un campo que se yo con su perro y así literalmente yo le di el input de los detalles de la persona y la inteligencia artificial en 20 segundos algo así o en 2 minutos me crea como 5 o 4 imágenes para yo escoger ok por eso aquí en el libro el muchacho dice que hay algunas imágenes que pues no se parecen son distintas que se yo hay distintos estilos etcétera etcétera pero tiene más o menos la constante de la nena con el robot pues cuando Amarashi entonces va a esta otra inteligencia artificial que se llama estaba por aquí yo lo dije al final se llama Mid Journey Mid Journey así mismo Mid Journey es una inteligencia artificial donde utiliza para crear las imágenes le dice entiendo yo que le dice necesito una una ilustración de una niña más o menos de 8 años con los ojos azules grandes estilo animación anime que el pelo sea colorado en rizos que tenga un trajecito que se yo blanco whatever y que use tenis rojos etcétera etcétera y cuando la persona pues ya tiene las imágenes creadas le da download y las utiliza en su pequeño libro ahí no termina eso Amarashi una vez crea el libro físico claro le compra el ICBN que se yo y lo pone en venta en Amazon digamos por unos 5 dólares creo que la versión Kindle y utiliza y la versión física creo que son 10 dólares y obtuvo o tiene o sigue adquiriendo o recibiendo ventas monetarias yo se lo compré eso que de mí me sacó 10 pesos pero a lo que voy es porque es que yo tenía que verlo yo tenía que tener la prueba para poder hablar del tema y efectivamente funciona a este muchacho en un weekend utilizando inteligencia artificial creó un texto creó un copy utilizó otro tipo de inteligencia artificial creó unas imágenes las recopiló y ahí es que no se menciona este detalle en la noticia pero tuvo que haber utilizado InDesign o algún programa de diseño gráfico para poder crear el diseño del libro físicamente no todo es tan fácil en la vida hay cosas que la inteligencia artificial no puede hacer y usted tiene que hacerlas y ahí es que entonces yo brinco al otro detalle donde encontré también durante la semana un podcast de Neil deGreece Tyson que se le conoce como el Einstein de nuestra época grandote él creo que era luchador en la universidad pues la cosa es que Neil deGreece Tyson lo entrevistaron y le hicieron la pregunta sobre la inteligencia artificial y Neil deGreece Tyson y yo estoy de acuerdo con él dice que no le tiene miedo a la inteligencia artificial hay que saber cómo usarla de qué forma usarla porque tampoco te vas a quedar tú sabes en la edad piedra o sea como tiene que seguir con la con la tecnología y Neil deGreece Tyson decía que mientras tú como persona sigas dándole input al internet a las redes sociales sobre tu vida sobre lo que haces a diario pues la inteligencia artificial va a estar a la par contigo o te va a pasar te va a ganar y tú te vas a quedar atrás porque la inteligencia artificial de la forma en que en que Amer Reshi logró crear estas imágenes fue porque hay muchos artistas donde utilizan las redes sociales utilizan Behance utilizan este hay otros tipos de lugares donde ellos colocan sus artes y una vez usted coloca algo en la internet ya está en la internet ya se chavo de ahí no sale pues la inteligencia artificial lo que hace es que busca conceptos busca detalles de estos artistas usted le dice que quiero una nena con ojos azules pequeñas de cabello rojo blanca o negra con el vestido azul y tenis rojo y la inteligencia artificial lo que va a hacer es que se va a meter por el internet a buscar esos detalles y va a ser un híbrido de esos detalles cogió que se yo los ojos azules de un arte que hizo digamos mi hijo ángel y se los llevó se los copió y los utilizó en esta nueva imagen creada por la inteligencia artificial muchos artistas se quejan de que están usando sus imágenes plagio etcétera etcétera yo no sé yo lo que sé es que ustedes mientras sigan colocando en el internet su vida lo que hacen lo que buscan etcétera etcétera la inteligencia artificial va a estar a la par o les va a pasar y Neil deGrasse Tyson decía eso mientras usted siga metiéndole input de lo que usted hace al internet la inteligencia artificial va a estar a la par con usted o le va a pasar como usted le gana a la inteligencia artificial es dejando de meterle el input al internet usted deja de colocar su vida dentro del internet lo que hace etcétera etcétera imágenes fotos etcétera etcétera y la inteligencia artificial se va a quedar atrás porque usted ya no le está dando input usted puede seguir teniendo sus propios pensamientos escribiendo sus anécdotas creando sus imágenes etcétera etcétera en papel por ejemplo o en su computadora pero la deja en su computadora no la expone al internet internet y mientras usted mantenga su vida privada el AI se va a quedar atrás si en algún punto el AI va a ganarle o va a acercarse a usted porque en el momento en que usted coloque cualquier noticia sobre su imagen creada pues el AI ya la va a capturar y se va a acercar quizás usted no lo publica pero si usted por ejemplo necesita publicarlo digamos en un periódico local pues el periódico lógico va a utilizar sus redes sociales etcétera etcétera para publicar digamos su imagen y una vez el periódico utilice su imagen y la coloca en el internet pues ya la inteligencia artificial recuperó todo ese tiempo perdido que no estaba junto o a la par con usted así que esa es la postura de Neil deGrasse Tyson sobre la inteligencia artificial durante el podcast yo voy a colocarle las imágenes de este libro en el podcast o sea que si usted está escuchando el podcast digamos en Apple Podcast pues sepa que las imágenes que ves en el podcast son van a ir a la par del librito que tengo aquí yo impreso yo lo compré porque me pareció increíble y es como que único en su clase como dice aquí el muchacho this book this book was also co-created using AI tools to both aid and writing and illustration and is the first of its kind to do so es el primero creado con inteligencia artificial y hay que tenerlo como muestra o prueba de que se puede de que ya se está haciendo y que si no nos ponemos en las pilas muchos vamos a quedar desempleados por eso mi gente hay que reinventarse hay que saber hacer de todo y eso era algo que también decía Neil deGrasse Tyson la inteligencia artificial no va a crear sola a no ser que usted le dé el input así que repiense lo que está haciendo busque la forma de utilizar la inteligencia artificial para el bien no para el mal porque ya se está usando también para el mal tú puedes decirle al chat GPT que te haga un código malware para dañar computadoras etcétera etcétera y lo hace te puede decir necesito un código para una aplicación ayúdame y le hace el código y hasta se lo corrige y usted puede hasta utilizarlo así que hay muchas formas recuerden chat GPT la otra es Meet Journey y si usted pues le interesa este tema del AI pues busquen el internet va a encontrar muchas cosas va a encontrar muchas noticias va a encontrar muchos y distintos tipos de AI hay inteligencias artificiales como para texto inteligencias artificiales para imágenes inteligencias artificiales para música inteligencias artificiales para video etcétera etcétera como nosotros lo utilicemos ya son otros 20 pesos así que los dejo con esa espero que pasen una bonita semana y nos vemos en otro próximo capítulo de JRV Studio ¡Suscríbete al canal!